Voy a enseñaros cuál es la tecla anfitrión y cómo modificarla. Primero lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí en archivos en el administrador de VirtualBox, pulsamos CTRL G o preferencias, y una vez aquí tenemos lo que son las entradas, los atajos de teclado, acceso directo, como quieras llamarlo. Aquí en máquina virtual tenemos los accesos directos que utilizamos en la máquina virtual cuando está iniciada, y aquí tenéis HostK Combo, que pone CTRL derecha. Este atajo de aquí, este acceso directo, es la clave de anfitrión, es el acceso directo de anfitrión. CTRL derecha, para los que no lo sepáis ya es muy nuevos, CTRL derecha se refiere a CTRL de la parte derecha del teclado, ¿vale? Para los nuevos no es CTRL y flecha derecha, sino es el CTRL de la parte derecha del teclado, y este sería el botón de anfitrión. Podemos modificarlo, podemos poner, ahora por ejemplo he pulsado CTRL izquierdo, podemos poner Alt, podemos poner Mayus, podéis modificarlo como vosotros queráis, yo voy a dejarlo por defecto, pero que sepáis que al modificarlo se va a modificar en todos los demás accesos directos. Como veis, en máquina virtual, en todos y cada uno, tiene la clave de anfitrión más otra combinación. Pues claro, si nosotros ponemos el CTRL izquierdo en todos los accesos directos, va a ser el CTRL izquierdo en lugar del CTRL derecho, ¿vale? Más que nada, lo aclaro para que lo tengáis en cuenta, que al modificar la host keycombo, que es la clave de anfitrión, se van a modificar todos los accesos directos. Y nada, esta es la clave de anfitrión y así es como se modifica.